Eres un sueño hecho realidad Sin ti princesa yo no puedo estar En este mundo como tú no hay Mami mira, como te voy a explicar De que nuestro amor es tan grande Que no sé cómo empezar Y te lo juro que por siempre te voy a amar Aunque tú no estés aquí te voy a esperar Yo me la paso pensando en ti Tú eres mi doncella yo no puedo estar sin ti No sé lo que me pasa pero no te saco de mi mente Y aunque tú estés lejos te tengo presente No sé cómo decirte lo que por ti siento Es algo tan profundo que se paraliza el tiempo Y se congela el viento Porque lo que siento lo siento muy adentro de mi corazón Tú eres mi razón regalo de Dios una bendición Te amo y lo digo sin temor Gracias mi amor por amarme tanto Llegaste a mi vida en el momento exacto Cambiando por amor una vida de fracaso Que solo sabía yo y nada me entendía Dios Desde que te conocí Mis lágrimas pararon y volví a ser feliz Yo no sé qué haría sin ti Eres tan bella, hermosa, mi futura esposa Tu nombre lo dice todo, perla preciosa Tú mi amiga y confidente No hay problema que me afecte Si tú estás presente Solo Dios nos separa nunca más ni continente La distancia es disminuta cuando la pasión es fuerte Tú no sales de mi mente Tú no sales de mi mente Te tengo presente Eres un sueño hecho realidad Sin ti princesa yo no puedo estar En este mundo como tú no Ay, no, 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 no. Tú y yo dos locos de remate Ready pa' la calle Se sofocan los palomos Cuando nos vestimos iguales Como viven del chisme Deja lo que hables No hay menor que de mí Hable como quisien enamorarme Es normal que me difamen Pero tú no le paras, de mí tú estás clara Yo te amo y tú me amas El amor se sobrepasa cuando estamos en la cama Nos desbaratamos y cogemos hasta la sala Terminamos rendido, tú me miras, yo te miro Nuestros ojos venidos, me encanta cuando me dices Leorito eres mío, te amo Y te lo digo susurrándote al oído Dios mío, por favor guíame en este camino Y no dejes que nadie interfiera Con este amor estaría Mi mami perla Tinder patio, Black con Black Free Yankee, allá en la roca El Tinder patio, la familia La guarida del sonido No sé lo que me pasa, pero no te saco de mi mente Y acá tú en la roca, te tengo presente